Una de las grandes satisfacciones desde el punto de vista profesional del proyecto Bobicua es que me ha permitido demostrar la factibilidad de criar en cautiverio y luego reintroducir exitosamente al medio natural aquellos animales criados en cautiverio. Es decir, cumplimos uno de los objetivos que establece la Convención de la Diversidad Biológica, es decir, la cría ex situ de las especies, como respaldo también a los programas de conservación in situ en la naturaleza. Acá hemos reintegrado, por ejemplo, el pecarí luego de 100 años de extinguido y felizmente vemos a tres años de las primeras liberaciones que ha sido exitosa porque a través de las cámaras y de los registros y observaciones de campo hemos visto que se han reproducido, que están en expansión, que se han trasladado a nuevos territorios. Otro tanto ha ocurrido con los cuatíes o los yacarés, es decir, ese es lo que da una gran satisfacción de poder cumplir con ese gran objetivo que capaz que para muchos parecía una utopía porque algunas de las especies que hemos reproducido aquí no habían sido reproducidas en el país y otras son también aún hoy en día son difíciles de reproducir y mantener en cautiverio. Y acá lo hemos logrado.